Esta segunda, se incrementa un poquito el esfuerzo, las actividades se profundizan un poco más, va a haber más intercambio. Francisco ya va a compartir con ustedes su metodología, pero sin embargo va a haber más intercambio entre ustedes, más trabajitos grupales, justamente porque esto que vamos a trabajar, el promotor, una de las cosas que, como característica central que ya se lo va a abordar, es que tiene que permanentemente revisarse su práctica y el intercambio, el intercambio con otros, es la posibilidad de ir aprendiendo permanentemente. No llegamos a ningún momento a decir top, 100% promotor, el promotor está haciéndose y rehaciéndose permanentemente porque está en vínculo con unos actores, con una vida cotidiana, con unos territorios. Entonces, la posibilidad de esto de, entonces vamos a generar en estas dos semanas estos trabajos grupales que se aprendan unos de otros. Yo creo que hay avances muy importantes en sus actividades. Mi recomendación es que vayamos jugando un poco más con los recursos que se van poniendo, es decir, si hay una lectura, recojamos la lectura y cotejémoslo con nuestro punto de vista, con nuestros... Todos los trabajos tienen relación, ¿no es cierto? O sea, la tarea final, por ejemplo. Decía, ¿no es cierto? A ver, cotejemos esto que yo hice a nivel personal y a nivel territorial y ahora decimos, esto está diciendo lo ideal, ¿no es cierto? En X, la constitución o X tratado, ¿no? Y este ejercicio de leerlo por detrás es súper importante porque eso vamos a invitar a ser los actores. Entonces, claro, el trabajo era... Tiene sentido todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, si yo puse como un aspecto favorable o una condición favorable, si es que yo puse algo en mi situación personal o territorial como condición favorable o aspecto favorable, cuando trabajamos esas matrices, entonces es una cercanía. Entonces, yo tenía que decir, ¿por qué es cercanía con algo que está diciendo o la constitución o el instrumento? Si yo puse algo desfavorable, era una lejanía. Y decir, ¿por qué era una lejanía? Digamos, ese era un poco el ejercicio. Pero además, como todos los insumos que vamos trabajando, es como una bitácora, yo ya los había comentado y nuevamente comentarles, ¿no? Es como una bitácora que vamos a ir acumulando, todo tiene, está enlazado para poder, digamos... Ahí está. Renny, un gusto, bienvenido. Qué bueno verte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Skirlis, bienvenidos. Se les extraña cuando no están por acá. Están por acá, amigos. Sí, además tenemos pequeños problemas con el internet. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Comprendemos, comprendemos eso. Lo bueno que sí, lo bueno que sí. Engancharon ya. Engancharon ya. Entonces, lo que les decía es que hoy... La idea es que... Es un poquito que... Listo, ya es mucho. Evelyn... Evelyn ya está. Ok, Evelyn ya está también y estamos con Renny y Skirl. Bien, muy bien. Entonces, lo que les decía es que vamos a hacer un poquito más como... Más esfuerzo y pedirles que vayamos como relacionando. Si hay una lectura, a ver, leámoslo bien y retomar eso de la lectura, proponer lo que nos está diciendo la lectura, confrontarlo con mi punto de vista. Esa es la idea de este interaprendizaje. Entonces, eso, vamos entonces, vamos a ir monitoreándonos también si los tiempos a veces que están puestos para las tareas, digamos, va siendo como cortos para las tareas, nos monitoreamos y podemos, digamos, tener ciertas flexibilidades. Digo ciertas porque, como todo va a un tiempo que ya está determinado, dos semanas, una unidad y programado con un plan de estudio, entonces, tampoco nos podemos extender, pero siempre en estos procesos lo vamos dialogando, ¿no? Eso, yo quiero ahora presentar a Francisco Erazo, le va a hacer su propia presentación y su abordaje metodológico y un poquito su experiencia, su enfoque y luego trabajar allá y a los contenidos de esta unidad. De mi parte, bueno, si quiero ahí, voy a estar acá y también reiterar mi apoyo en todo momento. En el aula virtual me pueden mandar mensajes también, algunas personas lo hacen personal. Concentremos también y dinamicemos ahí el aula, pongamos en sugerencias, todo, todo ahí para que dinamicemos y repreguntemos. No se cansen de preguntar una de las cosas que, otra de las cosas que ustedes como promotores tienen que ser incansables es la pregunta. Ya va a trabajar Francisco eso, ¿no? Un promotor tiene que preguntar y repreguntar. Entonces, en ese sentido, pregunten siempre sugerencias. Los avisos siempre es para el facilitador, ¿no? Siempre secciones en facilitador. Ahí vamos, a veces yo pongo también cosas, pero, y en dudas e inquietudes es para ustedes, así que mientras más dudas e inquietudes vamos aprendiendo todos. Un abrazo, nos vemos más luego al cierre de lo que hable Francisco. Pancho, Francisco, bienvenido. Hola, hola, con todos, bienvenido, con todas, amigas, amigos, ¿cómo han pasado? Qué gusto conocerles. Muy bien, qué gusto conocerte. Sí, ahí está, a la bordo. Hola, un gusto. Hola, un gusto. Hola, un gusto. ¿Cómo están? En estas épocas de encierro obligado, siempre es bueno conocer, encontrarse con más gente, hacernos amigos, es fundamental en estas épocas. Creo que es más que una necesidad del curso este que estamos teniendo. Creo que es una necesidad súper humana encontrar estas vías de contacto, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, les voy a hablar algo acerca de, me voy a presentar. Hola, mi nombre es Francisco Erazo. Algunos me dicen Pancho, otros Francisco. Bueno, eso es lo que cada quien vaya, se sienta más cómodo. En general, ya vengo algunas décadas trabajando en, sobre todo en temas sociales, en comunidades, en planes de fortalecimiento social, en temas de comunicación, temas de formación. Este, aunque bien mi título académico no dice mucho de mis habilidades, porque yo tengo otra formación académica. Es la experiencia, más o menos unos 30 años de experiencia, que hemos ido desarrollando algunas experticias, también desarrollando algunos materiales, algunos textos, algunas teorizaciones, metodologías, que nos ha facilitado también, pues, encarar este tipo de procesos. Y, francamente, el proceso que Rodrigo me ha invitado a participar, este proceso súper recorte, interesante, yo he encantado con la máxima disponibilidad para aportar, de modo que con toda la confianza del mundo, estamos aquí más como un espacio como de amigos que intercambiamos, que hacemos un intercambio de aprendizajes, ¿no es cierto? Más que una enseñanza que llega desde arriba para ser tomada indiscutidamente en el aparente abajo, ¿no? Entonces, yo creo que como facilitador, les invito también a que consideren ese tema del facilitador, ¿no es cierto? Alguien que facilita, alguien que está intermediando pedagógicamente algunas cosas, vamos a ir conversando de eso. Entonces, de ningún modo, por supuesto, ustedes ya habrán, se habrán dado cuenta, como Rodrigo y los otros cursos que han tenido, que no se trata de una enseñanza tradicional, se trata más bien de un intercambio, ¿no es cierto? Y por eso se llama facilitación, y estamos haciendo, haciendo las cosas. Bueno, acerca de mí, ¿qué más les puedo decir? No sé si tienen alguna otra curiosidad. Bueno, ¿qué preguntas me harían? Hasta aquí lo que hemos expuesto. Escucho. Si me escuchan bien. Francisco, sí, Mica. Sí. Hola. Hola, Mica. Sí, sí. Hola, Francisco. Quería preguntarte, cuando dices que tiene 30 años de experiencia, más o menos, ¿cuál ha sido tu experiencia en el territorio? Si es que ha trabajado principalmente en qué tipo de territorio, si en Ecuador, en otros países, con qué tipo de target de persona, ese tipo de información, si nos puede compartir. Ya, claro, verás, yo empiezo más o menos trabajando en territorio urbano, en las ciudades, en barrios, organizando comunidades de base, comunidades de discusión, digamos, que siempre derivaban desde lo político, desde los derechos, desde la educación, derivaban siempre en la búsqueda de las personas a mejorar el ejercicio de sus derechos y el acceso a los derechos. Así empezamos, por barrios. Eso, poco a poco, uno se va vinculando, ¿no es cierto?, con otras actividades. Siempre ha sido dentro del país, siempre ha sido dentro del Ecuador, en algunas ciudades, costa, sierra, comunidades. Entonces, posteriormente, a nivel de consultorías ya privadas, dentro de ONGs o con otros consultores que habíamos ido, trabajos conjuntos, trabajamos ya algunos temas, por ejemplo, planes de desarrollo, presupuestos participativos, planes participativos, fundamental, fundamental, fundamental dentro de la experiencia. A ver, estoy viendo que hay mensajes que dicen que no tienen audio. Me están escuchando bien todos. Bueno, si la pregunta no tiene. Soy Ana Paula, lo escribí hace un 10 minutos, pero ya ahora escucho todo súper bien, gracias. Sí, Evelyn, también dice que tienes un mensaje de que no logras escuchar. Sí, dale, dale, Pachelet. Evelyn tiene ese lío, pero ella escucha perfectamente y ella siempre hace algo por mensaje. Ella, chévere. Scalys, también dice que no hay audio. Ya, de ellos. Scalys, escucha. Bueno. Bueno, entonces, bueno, nos quedamos en este asunto de la plana. Decía que era fundamental, sobre todo el trabajo que fuimos haciendo en la, en el diseño de planes de vida, ¿no? ¿Qué es un plan de vida? Fundamental, mi experiencia fue aprender a hacer planes de vida. O sea, no solamente el plan de desarrollo que involucra a las comunidades en lo macro, en lo político. En el plan de vida, ¿cómo vinculamos ese proyecto personal que tienen las personas, que tienen los actores en la comunidad? Actores diversos en edades, en profesiones, en oficio, en actividad, en experiencia y tal. ¿Cómo enlazan ese proyecto de vida que tienen? ¿No es cierto? Lo que cada uno quiere hacer. Gracias, Sergio. Bienvenido. ¿Cómo estás? El plan de vida, vincularle con el plan de desarrollo de la comunidad. Definitivamente tiene una relación que es inseparable, ¿no es cierto? Uno no puede cumplir un plan de vida personal si es que no tiene un entorno que le facilita. Bueno, luego de eso, que siempre esas experiencias me permitieron a mí, como también ir aplicando y perfeccionando los trabajos que iba haciendo en el medio, ¿no es cierto? Bueno, ahí trabajé también con empresas que hacen, vinculadas con sectores estratégicos, sobre todo con minería, hidroeléctricas, también haciendo planes de desarrollo, relaciones comunitarias, responsabilidad social. Les tengo que contar que fue muy significativo dos años que trabajé de jefe de responsabilidad social en este proyecto estratégico de Coca Sinclair, un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Que es ambientalmente sustentable. Fue una experiencia muy buena porque prácticamente era un espacio de dos cantones del Ecuador enteros que ocupaba este proyecto y trabajamos conjuntamente con gobiernos locales para también la planificación de mejorar los servicios. Y siempre ahí con la oportunidad de meter el asunto de los planes de vida, el plan de desarrollo participativo. Entendemos que lo participativo no es solamente quien alza la mano en una reunión, ¿no es cierto? Un participativo es cuando la gente opina y realmente tiene la suficiente información para dar una opinión informada, ¿no es cierto? No es participativo que todos darnos la mano, asistieron y ya participó, ¿no es cierto? Hemos aplicado eso. A partir de eso también, bueno, algunas experiencias que siempre se vincularon con esto y qué más, bueno, hace poco tiempo ya había trabajado más bien en escribir un poco de textos en ciencias sociales. No sé, Mica, si es que ya te evacué tus inquietudes. Sí, sí, no, muchas gracias, Francisco. Sí, muy bien y muchas gracias por compartir toda tu experiencia. Tengo una última preguntita, como soy muy bien curiosa. ¿Cuál diría que según tú ha sido la experiencia más impactante de tu vida? Estaba diciendo algo sobre la Coca-Cola, algo así, si entendí bien, no sé si es esta, pero la experiencia que has sentido como la más fuerte y transformadora en tu vida en el proceso con las personas y las comunidades. Creo que lo más impactante fue este proyecto, es un proyecto hidroeléctrico, Coca-Cola Sinclair. Fue impactante porque era un espacio en la selva, en la Amazonía, donde eran comunidades, sobre todo de colonos. Este proyecto requirió, por ejemplo, mucha mano de obra de hombres, de varones, porque era un proyecto muy demandante físicamente para la gente que trabajaba. Entonces, de algún modo se feminizó el campo, las fincas, y nosotros logramos volver a trabajar en estas fincas con mujeres y eso generó un nuevo nivel de productividad. La idea era como rehabilitabilizar la actividad agrícola en la zona para cuando ya termine el proyecto y todos los trabajadores regresen a sus fincas, ya encuentren unas, ya se vayan insertando en un ámbito productivo, ¿no?, liderado por mujeres. Ese fue como lo más significativo y un montón de cosas que algún rato conversaremos. Muchas gracias. Mica querida. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Ok. Ok, entonces, bueno, vamos avanzando. Me encantaría tener más o menos una rápida presentación de cada uno de los participantes. A ver, no sé por quién empezamos, quién quiere conversar de sí mismo, un ratito, un minutito máximo, y la pregunta es qué esperan también de esta unidad que vamos a conversar, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, nadie más quiere comentar su experiencia. Dale, Ana Paola. Hola con todos. Y creo que Arianna levantó primero la mano, entonces creo que ella va a hablar primero. Ah, bueno, sí, Arianna. Dale, dale. Hola, buenos días. Sí, tranquila, Ana Paola. Bueno, mi nombre es Arianna Suárez, tengo 26 años, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Este mes que hemos estado compartiendo ha sido súper enriquecedor, también ha sido retador para mí, pero muy satisfactorio porque, bueno, este, he aprendido un montón de cosas y quiero seguir aprendiendo. ¿Qué espero de esta unidad? Como tener claro, ¿no? Tener claro todo lo que tiene que ver con el rol de promotor, que al terminar esto ya podamos comenzar a preparar los planes de total. Y todas las dudas, como decía Rodri, pues uno siempre va como promotor mejorando. Entonces, bueno, esas dudas que tenemos que se vayan dispersando un poco. Y bueno, seguir aquí con ustedes aprendiendo un poquito más. Muchas gracias. Tebe, ¿qué más? Hola, yo soy Ana Paula y yo también tengo 26 años como la Ari. Y nada, actualmente, en ese momento estoy en Italia para acabar los trámites de la visa. Me quedé bloqueada aquí, pero digamos que estoy ubicada en el territorio de Imbabura. Entonces, vamos antes, pues voy a regresar allá. Y nada, este mes fue bastante fuerte y nada, me di cuenta de que al final de las actividades, de las tareas, yo me sentía de verdad muy cansada. Pero esto significa, creo que estamos aprendiendo, que estamos trabajando y entonces nada, solo espero que podamos seguir así. Y de esta unidad me espero, como dijo la Ari, que podemos aprender qué significa de verdad trabajar como promotores. Entonces, ¿qué es el rol de promotor? El rol de promotor legal. Y nada, esto. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Sergio, también pidiste la palabra, Sergio. Sí, bueno, buenos días. Mi amigo Francisco, quien está muy contento porque desde muy temprano saboreó el cafecito virtual. Saludos, hermano. Bueno, realmente, realmente me siento muy contento. Yo soy Rafael Guacar, venezolano, ha sido en Cantabora en el año 1965. Mi experiencia la quiero poner en práctica a través de las comunidades. Hay algo muy importante. Me siento como un hombre de reto. Para mí esto ha sido algo realmente innovador. Es un esnubismo de trabajar con la parte virtual. Nunca lo había hecho porque cuando ocupamos cargos siempre tenemos a nuestra asistente, nuestra secretaria. Nosotros damos la idea y todo esto y conformamos todo. Pero es para mí un motivo de orgullo contar con, estar presente, pues, en este gran proyecto de la misión. Y gracias también a nuestro gentil amigo, a los Rodrigos y especialmente a Rodrigo, que siempre está preocupado, pendiente, cualquier situación. Busquen el aviso, se mete por aquí, se mete por allá. Es decir, contar con un equipo dinámico. Porque lo más importante de todo esto es la práctica, la praxis. Llevar esa praxis y ese poquito de conocimiento que nosotros tenemos. Llevarlo ahí a la práctica. Es decir, aprender haciendo conjuntamente con los amigos que tienen allí su problemática. Porque el promotor no va a llevar soluciones mágicas. Es mentira. El promotor no va a decir, no, esto lo vamos a solucionar así. Y lo vamos a decir, no, no, no. El promotor va a ser, es el promovente. Va a promover toda esa situación que realmente conocen los que están viviendo allí. ¿Quién conoce el problema del sector, por ejemplo, Solanda? ¿Quién lo conoce? Sergio Rafael Guacari. Pancho, no, lo conocen ellos mismos. Pero nosotros vamos a dar ese toque de ternura, ese toque de mediador para tratar de subsanar esos inconvenientes. Esto es lo más o menos que estoy encaminando conjuntamente con ustedes. Y hoy seguro que vamos a aprender mucho más durante el transcurso de estas dos semanas. Pancho, muchísimas gracias. Ok, gracias. Gracias, Sergio. Así aprender haciendo es fundamental. Bernalde, también habías pedido la palabra. Sí, sí, Francisco. Bueno, mi nombre, mi nombre, como dice Bernalde Lin, yo soy de Indonesia, soy misionera sierva del Espíritu Santo. Estuve 14 años en Cuba y ahora llevo casi dos años aquí en Ecuador y vivo en la parte del sur de Quito, parte de Guamaní. Y vine de Cuba con esta visión de trabajar con los migrantes. Y anduve buscando un poquito con quien pudiera trabajar y actualmente estoy con la parte del servicio de jesuita con los migrantes. Y estoy también en la comisión de justicia y paz a nivel religioso y religiosa internacional, conjuntamente con la hermana Leda, la hermana Leda Reyes. Entonces, cuando me invito para participar en este curso, realmente me entusiasmé para participar en este curso aprendiendo. Porque pensando que para aprender no hay edad, sino solamente hay oportunidades, ¿no? Y de la unidad anterior, un poco aprendí y conocerme de mi derecho y tratando de conocer también el derecho del barrio donde vivo. Y ahora contigo espero también entender mejor y más la función de ser una promotora, ¿no? Como dice el título, Promotores Legales Comunitarios. Entonces, espero que pueda también entrar en esta unidad como lo que he tratado de entender, de entrar. Y de realizar todas las tareas propuestas en la primera unidad. Muchas gracias. Ok, Bernalde. Fantástico, fantástico. Les voy a pedir un favor, no se olviden por favor de cerrar sus micrófonos. Cuando no estén interviniendo, por favor, para poder escuchar. Exacto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más quiere opinar? Creo que ahí estamos, ¿no? A ver, dale, dale. Bueno, soy Reina Colmenares. Considero que requisito no debe decirle uno la edad, porque ya que he sido discriminada por mi edad acá en Ecuador. Bueno, pero tengo 49 años, de verdad, 49 años de experiencia. Este, yo soy venezolana, este, allá soy abogado, ¿ok? Estaba acostumbrada a promover, difundir y exigir los derechos de niños, niñas y adolescentes en mi país. Esto, para mí, de ser promotor legal comunitario, es algo diferente a como lo ejercía en mi país, pero con muchas ganas de aprender, como dice Sergio, a hacer, aprendiendo se hace. Eso me encanta, y bueno, con toda la disposición, disposición de dejar una semilla en este país, de decir que pude promover los derechos de los locales para que ellos mismos conozcan cuáles son sus derechos. Así como Anabel hizo un cambio de paradigma en mí, en el sentido de qué son los derechos humanos, ya que yo tenía una visión distinta de ellos. Sabía que era titular de todos los derechos, más sin embargo, en la forma de exigirlo y ejecutarlo, es una forma totalmente distinta. Estoy con toda la disposición, con muchas ganas de aprender de este camino nuevo que Dios me puso acá, vivo en la parroquia Kennedy, en La Luz. Y bueno, con muchas ganas, muchas ganas de compartir con todos mis compañeros y la oportunidad que me dio la emisión escalabriniana para conocer este nuevo rol en mi vida. Ok, gracias Reina, hemos sido vecinos entonces contigo. Bueno, ¿qué más? Creo que estamos ahí. ¿Alguien más quiere unas palabritas de presentación para conocernos? Creo que ahí estamos, muy bien. Bueno, les voy a conversar ahora un poco de la... de presentar en general la unidad que vamos a tratar en estas semanas, ¿no? Bueno, los contenidos de la unidad que vamos a revisar esta semana, tienen la intención de que el promotor, el futuro promotor, o sea, ustedes, ¿no es cierto?, puedan incorporar los conceptos y la práctica de lo que significa ser un mediador pedagógico y un educador popular. Sobre todo en la práctica, comprender cómo se hace la mediación pedagógica, cuáles son los enfoques de educación popular y el recorrido que yo les propongo para incorporar estos contenidos va a ser sobre todo práctico y que va a partir de la propia experiencia de la vida de cada uno. Un poco yo apuesto a que a partir del razonamiento que cada uno tiene de su experiencia, ¿no es cierto?, tiene una experiencia, esa experiencia la reflexiona, ¿no es cierto?, la razona y de la experiencia llega a ciertas conclusiones y puede llegar a formular incluso conceptos complejos, un poco apostando a la capacidad que cada uno de los seres humanos tiene para la reflexión. Entonces, a partir de esa experiencia que tiene, ¿no es cierto?, a partir de esa experiencia genera los conceptos, los datos y la experiencia lo convierte en conocimiento, ¿no es cierto?, y luego, claro, los coteja con los enfoques, con la teoría, con los textos que ya otros pensadores ya han teorizado, ¿no es cierto?, ya han publicado y todo eso. Y de ese modo se complementa la experiencia propia con lo que otros ya lo han hecho y lo han aterrizado. De ese modo también cada uno aporta a lo que nosotros iremos viendo en este proceso, aportará con su propia experiencia. Entonces, eso también significa que todo este proceso lo vamos a hacer con criterios de horizontalidad. ¿No es cierto?, porque si nosotros vamos a aprender o a adiestrarnos, a perfeccionar nuestras capacidades de interlocución, ¿no es cierto?, no podemos hacerlo si es que previamente no entendemos, no experimentamos, no razonamos acerca de lo que es las relaciones horizontales con otra persona, en donde no hay una jerarquización que se da, sino en donde el otro se convierte en un igual a uno con sus diferencias, en un igual en cuanto a derechos, en cuanto a expectativas, en cuanto a sueños, en cuanto a formas de ver su futuro, a capacidad de ver el futuro, digamos, ¿no?, porque cada uno tiene sus formas de ver el futuro. Entonces, interlocutar en esa horizontalidad es lo que más va a enriquecer al diálogo, en realidad, que yo les llamaría más bien un diálogo que vamos a tener en este curso entre nosotros. Por eso es que, yendo a la parte metodológica, que también vamos a tener, que vamos también a considerarles, en esta metodología queda claro que si hablamos de horizontalidad, en esta metodología también vamos a aplicar formas de trabajo que van a privilegiar esa horizontalidad. Por eso es que yo también he enfatizado muchísimo en los foros, ¿no es cierto?, hay trabajos que vamos a hacer, escritos que vamos a hacer, tareas, tareas que cada uno va a realizar, pero sobre todo que se pondrán en discusión en foros, en donde todos vamos a intercambiar, que dijo el uno, que dijo el otro, oye, pienso que lo tuyo se puede complementar si lo hacemos de este modo, o pienso que seguramente pudiste haber hecho mejor esto que estás expresando en la experiencia que tuviste, o en el video que incorporaste aquí, debiste haber hecho esto, o explícame cómo hiciste esta otra cosa que yo no llegué a hacer esto. Entonces, en el foro es en donde principalmente vamos nosotros a consolidar esa incorporación de los contenidos, ¿no es cierto?, de la mediación pedagógica y la educación popular. Por supuesto, hay lecturas, hay lecturas que haremos de estudio, estudiaremos cositas, conceptos, criterios, pero como les decía, esos estudios, esos materiales, tienen el objetivo de cotejar con las experiencias propias. Es un poco la metodología, un poco también la calificación de, también tendrá una calificación, como fue las anteriores, y bueno, además de los foros, obviamente también voy a revisar los trabajos, las tareas que cada uno vaya haciendo, ¿no es cierto?, Bueno, en todo caso, es esta otra, hay tareas que cada uno tendrá que completar, voy a revisar las tareas, y efectivamente estaré permanentemente en contacto con ustedes en lo que pueda, a partir de la, desde el aula virtual, para siempre estar evaluando, digamos, evacuando inquietudes, abierto a preguntas, a observaciones, incluso a sugerencias, como corresponde. Ok, entonces, así que, ese es un poco la, el asunto este de la presentación general de hermidad, y la metodología, creo que no se me pasa nada más. Perfecto, ¿qué opinan? Cuéntenme, para empezar, ¿hay alguna otra inquietud? Ok, creo que estamos de acuerdo, no hay inquietudes, dale, dale. No, estamos listos para escucharte. Ya, ok, bueno, como les decía, no, no es la, la intención que me escuchen solamente, ¿no? También la idea es avanzar conforme se vaya cada uno, expresando sus inquietudes y expectativas. Ok, entonces, ¿cuáles son los aspectos técnicos, ya entrando ya al tema, no es cierto? ¿Cuáles son los aspectos técnicos que significa ser un mediador, no es cierto? Aquí vamos a abordar algo que es fundamental, que son los roles que tiene el mediador, no es cierto? ¿Qué es un rol? Un rol de una persona para enfrentar algún problema de la vida, tiene que incorporar un rol, un rol de comportamiento, no es cierto, de conducta, un rol que está determinado por una forma de hacer las cosas en el mundo, no es cierto, es un rol. ¿Cuál es el rol del mediador, no es cierto? ¿Qué es, de qué manera tiene que ser, comportarse en el mundo, en el entorno en donde va a operar? ¿De qué manera tiene que ajustar su comportamiento, sus hábitos que tiene de enfrentarse a los otros, de interlocutar con otros para convertirse en mediador? Una cosa es ser un ciudadano, que es simplemente un usuario de servicios, por ejemplo, a un ciudadano que esté preocupado de mejorar los derechos de otras personas, el acceso a los derechos de otras personas, no es cierto? Entonces, ese es el rol, ¿no es cierto? El rol, entonces, ¿qué creen ustedes que es el rol que debe tener un mediador? Ahorita, hablando así, desde lo que ustedes poco pueden intuir, o mucho pueden intuir, ¿cuál es el rol de un mediador? Escucho, les escucho, por favor. Bueno, de lo que yo le entiendo, Francisco. Dale, Bernalde. A partir de la palabra en sí, como dice mediador, lo que entiendo, o sea, si como mediador, yo no soy el, 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 podría decir, como un, ay, no encuentro la palabra, o sea, cuando llego a las personas, no soy como una persona principal. Perfecto. En una, en una pareja, un suponer, ¿no? Sino ellos mismos, la persona, yo como intermediar, si escucho sus problemas, por ejemplo, escucho, y como mediadora, ¿qué hago? Ah, yo podría proponer, ah, sí, lo que me han compartido, si, según me entender, si podrían hacer como eso, pero partir siempre de las personas, no de mí. Eso es lo que entiendo. Perfecto. Te entendí perfectamente. Déjame ver si es que ordené completamente lo que dices, ¿no es cierto? O sea, para Bernalde es importante no ubicarse en un plano superior a otros, ¿no es cierto? Bernalde dice también que el plano es de facilitar, ¿no es cierto? Facilitar un diálogo a través de una actitud que es la escucha, escuchar, decías tú, Bernalde, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y a partir de esa escucha, esa facilitación consiste en ordenar los contenidos que tu interlocutor va como expresando. Te entendí también eso, ¿no es cierto? Y para eso tú dices hay que partir de las personas, no partir de otros elementos, sino de lo que dice partir del interés de la persona. ¿Estamos correctos, Bernalde? Sí, 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 Francisco, sí. Ok, perfecto, estamos avanzando muy bien. Sergio Rafael, ibas a opinar también. Exactamente, digo Pancho, bueno, el mediador es como una persona neutral, ¿no? El mediador es una persona neutral que no está, por supuesto, de aquella parte ni de otra parte, sino es tratar de buscar la justicia. Es como en el derecho, ¿no? En el derecho se aplica ese conjunto de normas, pero hay unos principios generales que serían justicia, equidad, máxima experiencia, conocimiento. Justamente aquí, en la parte del rol del mediador, lo que va a aplicar es eso, la neutralidad, para tratar de solucionar ese grave conflicto que existe allí, que no hay una parte pérdida y una parte que ganó, sino que haya una alta equidad. Eso es todo, amigo Francisco. Perfecto, Sergio, entonces, si es que sintetizáramos, hablabas tú como de una actitud de neutralidad, ¿no es cierto? Y yo le relaciono eso mucho a lo que decía Bernalde también, de esto de la escucha. Cuando uno escucha, no está juzgando, está siendo neutro a lo que escucha. Y además, la actitud interna de quien escucha, no es que primero escucho y después les digo lo que yo estoy pensando, simplemente es que yo escucho sin un prejuicio, sin tener el juicio anterior, que es mi propia opinión, por último, desde la cual yo voy a evaluar lo que el otro me dice. Eso es la neutralidad, parte también de un emplazamiento interno, ¿sí? Uno no es neutro solamente porque dice ser neutro, ¿no es cierto? Internamente, al ubicarse horizontal con el otro, el otro mismo es un igual, y sus opiniones, sus necesidades, son perfectamente válidas de uno y del otro. También decías, Sergio, que desde tu formación también hablabas de que busca la justicia, o sea, busca lo justo. Entre lo justo también tú mencionabas la equidad, ¿no es cierto? Hablabas también del conocimiento, y hablabas también que hay esa gran herramienta que ha construido la sociedad, que es el derecho, ¿ya? Que es el derecho. Ustedes, claro, ya hablaron de en la... Ya un poco han hablado de los derechos humanos, ya han tratado el tema, y creo que es fundamental también transversalizar esos conocimientos dentro del rol y la actitud de lo que es el mediador, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos algunos elementitos, algunos elementos para continuar. ¿Alguien más tiene alguna otra idea, por favor? A ver qué ha imaginado. Micaela. Micaela. Micaela, por favor. Gracias. Dale, Micaela, por favor. Entonces. Creo que otra característica que debería tener el mediador es lo de la observación. Creo que estamos aquí todos con muchas ganas de ya meternos en el territorio y hacer cosas, pero creo que antes de eso tenemos que asumir un papel de observación, y no es solo observar por observar, es observar para analizar lo que está pasando. Entonces, antes de la práctica o de... O sea, y comparto el mismo entusiasmo para ya empezar a hacer cosas, pero creo que antes hay que sentarse bien, observar bien, inclusive en silencio, y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro, fundamental, Micaela. Muchas gracias. Efectivamente, observar. De hecho, cuando uno, cualquier ser humano, y uno como promotor, ¿no es cierto?, como mediador pedagógico, uno no llega a un entorno con neutralidad. Hay que ser claros en eso. Uno ya llega también desde su propio paisaje, desde su propia formación, y uno tiene que llegar a observar. Entonces, el rol del promotor también es la observación, y también la auto-observación. ¿Desde dónde está uno observando la realidad? Uno siempre está observando la realidad desde sus propios contenidos, ¿no es cierto? Y uno también tiene que aprender, cuando hagamos los ejercicios, posteriormente en esta unidad, vamos a hacer una especie de evaluación de cuáles son nuestros roles de observador, que tenemos que fortalecer, que tenemos que incorporar, o que perfeccionar, ¿no es cierto?, pero eso será luego. Pero lo importante, lo que dice Miquela, es la observación. En la observación, luego viene el análisis. Al final de este curso, digamos, una de las unidades finales, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para hacer ese análisis que parten de la observación? Entonces, a veces, también, para que desprenderse del propio punto de vista del observador, uno también tiene que auxiliarse de otros puntos de vista, que vamos a proponerles y desarrollar los puntos de vista de los otros actores del entorno. Muy bien, los aportes que estamos teniendo son recontra significativos para el avance de nuestro curso. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere opinar de esto? Creo que tenemos suficientes elementos perfectamente. Este, ok, para complementar un poco y efectivamente, digamos que hay que considerar lo siguiente, ¿no? Un promotor efectivamente tiene algunos, algunas características, decíamos, Entonces, entre esas características están los roles que tiene. Un rol puede estar ya desarrollado, ¿no es cierto? Hay gente que es mucho más habladora, más simpática para acercarse a otros, otra gente que le cuesta acercarse a otros, que le cuesta abrir el diálogo, ¿no es cierto? Entonces hablamos que son como son aptitudes que tienen las personas. Una persona es apta para acercarse a otros, otros no tanto, pero esas aptitudes se desarrollan, se desarrollan a través de cómo voy fortaleciendo unos roles, ¿no es cierto? Aptitudes igual a rol, a comportamiento, pero también hay las actitudes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la actitud que me acerco del otro? Como decía un poco también uno de los compas, ¿no? ¿Me acerco desde arriba hacia el otro? ¿Me acerco como un igual? ¿Me acerco temeroso al otro? Esa es la actitud, ¿qué actitud tengo frente al otro? ¿no es cierto? Entonces revisemos algunas características vinculadas con este asunto. Para acercarse a los actores, un promotor tiene que partir, como ya decíamos, me parece importantísimo, partir de la vida cotidiana del actor, ¿no es cierto? Partir de las personas, ya uno de nosotros ya dijo, ¿no es cierto? Ya, tiene que trabajar el promotor desde, desde lo cercano o que está viviendo el actor al que uno se acerca, desde la vida cotidiana, ¿no es cierto? ¿De qué está configurada la vida cotidiana de los actores? Es fácil saberlo. Nosotros somos, todos somos actores en el entorno donde vivimos. Ahora nos estamos formando como promotores, pero siempre estamos actuando en el barrio en donde vivimos, en el trabajo, en el estudio. Como actores hay una cotidianidad que nos está rodeando, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con las relaciones que tenemos con las otras personas, con el acceso al que tenemos derecho, con el ambiente, con la contaminación, hasta con el clima y con el vecino, en donde vivimos, si vivo en un departamento, en una casa. Eso es lo cercano de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos desde lo cercano a la vida cotidiana y también entendiendo qué es lo que está distanciado de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Yo quisiera escucharles de ustedes un ejemplo de cuáles son elementos que son cercanos a la vida cotidiana de un actor. A ver si hemos entendido bien. ¿Qué elementos son cercanos a la vida cotidiana de un actor o de una persona cualquiera? ¿Quién quiere hablar? Necesito un poco sus ideas. A ver, dale. Alguien levantó la mano, ¿no? Elisabeth quiere hablar. Elisabeth. Elisabeth. Sí, buenos días, ancito, ¿cómo estás? Sí, es... Hola, Elisabeth, te gusta. Sí, yo considero que, simple y llanamente, las necesidades básicas de esos actores, comenzando por salud, educación, alcantarillado, luz, etcétera, todo lo que tiene que ver con todos los servicios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ajá, son elementos cercanos, Elisabeth. Y elementos lejanos o alejados de la vida cotidiana del actor, ¿cuáles consideras que son? Alejados. Bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y que las personas no son cercenadas en eso, en sus derechos. Eso es lo que aleja. Perfecto, gracias, Elisabeth. Efectivamente, los elementos cercanos a la cotidianidad, ya, por ejemplo, la falta de servicios o la accesibilidad de servicios se manifiestan en cosas cercanas, ¿no es cierto? Un poco cuando hablamos de los servicios, de los derechos, por ejemplo, en un barrio cuando hablamos de derechos, lamentablemente la gente los sigue considerando como cosas alejadas de su vida, ¿no es cierto? Los derechos están como, la gente los considera, nuestra función también es acercar cómo esos derechos que están formulados ahí están teniendo un vínculo directo con esa vida cotidiana. O sea, ¿no es cierto? Cómo la falta o acceso a derechos se está manifestando en la cotidianidad en la que vivimos. ¿En qué cotidianidad vivimos? ¿No es cierto? Resulta que vivo en un barrio en donde no hay agua potable, ¿no es cierto? Y eso en mi cotidianidad, esa falta de agua potable se transforma en preocupación por la salubridad de mi alimentación, de mi aseo, ¿no es cierto? Cómo la falta de energía eléctrica, cómo la falta de un establecimiento educativo cercano o de un dispensario de salud bien equipado que tiene que ver con derechos, cómo está afectando, por ejemplo, en mis temores, en mis miedos, en cómo me estoy comportando al interior de mi familia, cómo eso puede hacer surgir, por ejemplo, violencias intrafamiliares, cómo puedo hacer surgir en intolerancia, por ejemplo, con los hijos en esta cotidianidad, ya, esos elementos cercanos. Entonces, a veces, sí, los derechos, los derechos que deberían ser cercanos, en realidad son lejanos, en realidad están como, todavía creemos que están, el actor cotidiano del barrio, ¿no es cierto? El estudiante, el guagua, el de siete, ocho años que está yendo a la escuela, ¿no es cierto? Ese guagua no tiene incorporado el discurso de derechos, ni tiene por qué tenerlos, ¿no es cierto? El guagua requiere un buen trato del profesor, de su familia, ¿no es cierto? Incluso el profesor no tiene incorporado el discurso de derechos, pero entonces es importantísimo el derecho, y también hay cosas positivas de los cercanos, ¿no es cierto? En lo cercano, por ejemplo, es cómo en este barrio en que vivo se ha podido o en este condominio por último en que vivo se ha construido una relación de cercanía con el vecino que vive en la puerta del frente, en donde yo podría ir a golpear la puerta, toc, 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 vea, vecino, regálenme un poquito de arroz, porque no tengo tiempo de ir a comprar, o no tengo dinero, no tengo recursos, ¿no es cierto? Esa cotidianidad, ¿sí? En la que vivimos, y que también, fíjense bien, compas, esa cotidianidad, comprender la cotidianidad que nosotros también estamos viviendo, nuestra cotidianidad, fíjense, estos ejemplos que puse, esa cotidianidad nos hace horizontales con los otros actores que están también experimentando esa cotidianidad. Los aspectos positivos de la cotidianidad, que puede ser la construcción de valores, una cultura común que hemos como construido, ¿no es cierto? Identificarnos, porque le vamos a felicitar al vecino, porque cumplió años por último, ¿no? Y esa cotidiana de la dificultad que nos comporta el acceso a derechos, esa cotidianidad nos hace que fácilmente desarrollemos actitudes horizontales con el otro y de escucha, porque no podemos negar que es más chévere escuchar a alguien que de pronto tiene nuestras mismas dificultades o nuestras mismas formas de haber resuelto problemas, ¿no es cierto? Que alguien que ya los tuvo resueltos y tiene un discurso recontra, lejano, a la que uno lo está viviendo, ¿ya? Entonces, esos son como los aspectos como cercanos, cercanos que tenemos que nosotros poner atención, ¿no es cierto? De la vida cotidiana de los actores, ¿no es cierto? Entonces, lo cercano y lo lejano, lo cercano se expresa en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Afecta nuestra conducta, afecta emociones también, el miedo, la alegría, cosas como inmediatas, mientras lo lejano realmente está como uno le siente que no está en las manos de uno, lo lejano, no está en las manos de uno, por ejemplo, el discurso político de un líder u otro, no está por lo pronto en las manos de uno, ¿no es cierto? Está lejano también en las manos de uno. Entonces, cuando nos aproximamos, es clave acercarnos a la vida cotidiana de los actores, ¿de acuerdo? ¿sí? Bien. ¿Cuál es otra actitud, otra característica que es importante para el promotor, también está lleno de las ideas que ustedes dieron y también de otras editas de los materiales que hemos estado estudiando y que también están a disposición de ustedes? es partir de la constatación, ¿no es cierto? Del, de la, del hecho de que todos los actores son diversos. Si bien en la cotidianidad las cercanías, las dificultades, las alegrías, todo eso y las lejanías son para cada quien las mismas, por ejemplo, en el entorno donde nosotros vamos a ser promotores, también tenemos que entender que cada actor es diferente, tiene sus diversidades, ¿no es cierto? O sea, nadie, si bien es una cosa común saber que nadie ha alcanzado un grado completo de, de condiciones sociales, ¿no es cierto? Y eso nos hace a todos similares, ¿no es cierto? También los actores son diferentes. Todos son diferentes, ¿no es cierto? No hablamos de esa diferencia que nos hace a nosotros más o menos objeto de ejercicios de derechos, ¿sí? O sea, como este es diferente, no tiene los mismos derechos que este otro, porque es diferente, no. Esa no es de esa diferencia a la que hablamos. Tiene que ver una diferencia que tiene que ver con la diversidad, ¿no es cierto? Con el otro. El otro es una persona que tiene sus propias formas de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay una diversidad de actores. El otro no es igual a uno, definitivamente. Nosotros hablamos de igualdad en diversidad, ¿no es cierto? Si nosotros diríamos que todos somos iguales, escuchen bien esta cuestión, esta es una cuestión muy sutil. Hablamos de veces que todos somos iguales y repetimos eso porque efectivamente todos somos iguales en cuanto al derecho, ¿no es cierto? A los derechos. Sin embargo, digamos, no sin embargo, pero, si hablamos de igualdad, también hablamos de iguales con respecto a qué, ¿no es cierto? O diferentes con respecto a qué. Y resulta que esta igualdad o diferencia la estamos hablando con respecto a un solo discurso. Este es el discurso oficial y a partir de este discurso oficial, ahí vemos si aquí hay igualdades o diferencias. Si asumimos eso, quiere decir que este discurso ya encontró la clave para que todos seamos iguales en derechos. Pero no es así. Hay muchísimos discursos. Tenemos que entender que ningún discurso ya tiene la clave para ordenar la sociedad. No es cierto. Ninguna verdad tiene la clave para ordenar cómo debe ser la sociedad. Porque frente a las diferencias que somos todos de una sociedad en esa diversidad, nosotros, como promotores, tenemos que abrirle como un espacio, un paisaje de mirar el mundo que no se corresponda a un solo discurso hegemónico. Esta es la verdad y esta es cómo debe ser ejercida la verdad. No es cierto. Hay algunas cosas que, bueno, iremos conversando que tienen que ver con esto y que van a ser más, nos van a ser mucho más perceptibles. Entonces, como característica dos, el promotor se acerca a la comunidad, a su entorno, desde la comprensión de que todos los actores son diversos. Nadie ha alcanzado un grado completo de acceso a derechos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hay que saber que nadie está completo. Nadie tiene como la fórmula de saber cómo se hacen las cosas, ni incluso uno, ¿no es cierto? Como característica dos. Entonces, característica uno, sintetizando, partir de la vida cotidiana de los actores, la cotidianidad, ¿no es cierto? Característica dos, partir de la diversidad de actores. Está muy vinculado lo uno con lo otro. Obviamente, si vamos y vemos la vida cotidiana de la gente, también vamos a ver que hay un montón de diversidad de experiencias, de paisajes distintos, de entender la vida, de orígenes incluso, ¿no es cierto? Hasta aquí, por favor, hasta aquí, ¿qué preguntas, constataciones o aclaraciones quisiera hacer alguno de ustedes? si no, para continuar. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Perfecto. A ver, ¿alguien decía algo? No, para decir que todo bien lo que dijiste. Entendido. Ok, Miquela, perfectamente. Vamos a una tercera capacidad, ¿no? A ver, entre estos apuntes, también decían, ¿no es cierto? Facilita la intermediación, le escucha, ordena contenidos, también decíamos eso, ¿no es cierto? Busca justicia, es directo, perfecto. La tercera capacidad que también lo teníamos apuntado acá es que ya mencionaba la característica dos, y de ahí se deriva otra característica que es que nosotros promovemos la igualdad de condiciones, ¿no es cierto? A partir de la diferencia de la vida de los actores. ¿Qué es promover la igualdad si nosotros ya vemos que los actores son distintos? Ya lo dijimos, la igualdad en cuanto al ejercicio de los derechos, ¿no es cierto? Y fíjense que esto a futuro también está abriendo otros espacios. Fíjense que ni siquiera los derechos humanos han sido terminados de redactar, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, hay de aquí unos años, o capaz que ya ahora mismo es importantísimo alimentar esos derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces nosotros como promotores también tenemos que entender que frente a los derechos todos somos iguales, ¿no es cierto? Nosotros promovemos la igualdad de condiciones. Fíjense, promover la igualdad de condiciones también está aportando a que cuando nos acercamos a los otros actores, nosotros nos estamos ya por dentro emplazando automáticamente en la horizontalidad, ¿no es cierto? Somos horizontales, llegamos, si este joven, este adolescente, este niño, ¿no es cierto? Este que se viste de manera tan extraña, ¿no es cierto? Esta persona que está, que tiene una creencia religiosa bien definida, este otro que parece que es un violento, ¿ya? O a lo mejor este de acá que efectivamente es un delincuente, esa palabra delincuente que es fea, ¿no es cierto? Todos, todos tenemos acceso a derechos, ¿no? Entonces, nosotros nos acercamos de la igualdad, estamos mirando horizontalmente a las otras, ¿no es cierto? Ahí está la diversidad también. ¿Cuáles son el discapacitado? A veces el discapacitado, fíjese en la discapacidad, viene junto en nuestro sistema, en nuestras sociedades, las discapacidades vienen junto con una actitud social de marginación. Al discapacitado le marginamos. Fíjese, en la calle, ¿cuántos hermanos, porque todos somos seres humanos, ¿no es cierto? Están en la calle también en condición de discapacidad y piden caridad, por ejemplo. La discapacidad, nuestras sociedades, queridos, compas, queridas, compas, camaradas, nuestra sociedad también tiene adolescencia en una cosa que es terrible, terrible, que es racista, clasistas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, justamente, bueno, tenemos que visibilizar dónde están esas discriminaciones también para promover igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Las personas LGBTI, ¿no es cierto? También hay una actitud social que es perversa, ¿no es cierto? Donde ya la opción que cada quien ha tomado de cómo vivir también se le está como discriminando, ¿no es cierto? En creencias, en economía. Entonces, uno se acerca al otro desde la diferencia promoviendo la igualdad de condiciones. Es decir, el promotor, ojo con esto, no solamente incorpora estas capacidades o lo que dijimos en la teoría, ¿sí? Sino también lo va incorporando en sus actitudes, aptitudes y en su comportamiento y fíjense también en una parte que es importantísima en el ser humano que es en su subjetividad, en lo que adentro, cómo se acerca con el otro desde acá, cómo se acerca entendiendo, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa que para mí es importantísima que es la esta categoría de la compasión. Acompañar al otro en lo que siente. No en esa compasión que nos acostumbraron a ver, ¿no es cierto? Que es como la lástima. Sino en la compasión, acompañar en la pasión, pasión entendiendo con lo que se siente. El otro siente cosas, yo también siento eso, acompaño en la sensación, ahí estoy entrando en la horizontalidad, que es un temita que siempre vamos a estar dando vueltas. Una cuarta capacidad, ¿no es cierto? Todo lo que hemos hablado de estas tres anteriores, lo que hemos opinado ahorita, también deriva en otra cosa, que yo como promotor llego al medio o estoy en el medio, me emplazo en el medio como promotor de diálogo. Ya lo dijimos en el primer intercambio que tuvimos, vamos a promover el diálogo entre diferentes. ¿Sí? Promovemos el diálogo. ¿No es cierto? Al promover el diálogo entre diferentes, cuando hablamos de diálogo, hablamos también de no violencia. ¿Ya? A veces cuando aparentemente como dicen el diálogo es unidireccional, como está pasando ahorita, es que no intervenimos todos, ¿no es cierto? Puede ser violento porque el otro quiere opinar cosas, el otro no está de acuerdo, pero la capacidad de expresividad que tiene ese líder político o es el líder barrial, ¿no es cierto? Y yo que tengo poca capacidad de palabra, ¿ah? Yo no puedo dialogar porque el otro ya impuso una forma de ver las cosas. Entonces, eso es violento. Hay un verticalismo. Cuando decimos promover el diálogo entre diferentes, también hablamos de horizontalidad, donde el otro tiene la capacidad desde sus propias formas de expresión de dialogar, ¿no es cierto? O sea, aquí hablamos también un concepto, apúntense esto, ¿ya? Que es el asimilacionismo, de asimilar. Entonces, claro, el rato que yo me adapto a lo que dice el otro, que tiene tanta elocuencia y capacidad de hablar, a lo mejor yo siento que me estoy imponiendo una verdad, me estoy asimilando a la verdad de ese otro, que me está demostrando que tiene un poder de comprender la realidad que yo no tengo. Entonces, tengo que asimilarme a lo que dice el otro, ¿no es cierto? Entonces, de pronto tenemos una sociedad con poca capacidad de reflexión porque resulta que asimila lo que lo dice el otro de manera tan convincente, ¿no es cierto? Entonces, es superar ese asimilacionismo. Cuando uno entra a dialogar con el otro, también uno entra con esa actitud horizontal al tener cuidado de lo que yo digo, por eso yo no voy a decir mucho, voy a promover el diálogo, fíjese entre diferentes, ¿no es cierto? No estoy asimilando que se adapte a una cultura hegemónica, a la cultura que tiene el poder o al que en ese diálogo tiene el poder, ¿no es cierto? También es superar otra cosa que es el diferencialismo, ¿no es cierto? Entonces, como el otro es diferente al otro aparentemente porque habla de cosas diferentes, ¿no es cierto? También como defender posturas, ¿ya? A lo mejor no es que son de defender posturas, yo creo que el promotor no tiene que abrir el diálogo para que la gente defienda posturas, porque no estamos defendiendo nada. Un promotor entra para encontrar cuáles son las condiciones de necesidades que todos tienen, ¿no es cierto? Para satisfacer necesidades, desarrollar capacidades, ¿no es cierto? Y creo que todos en un entorno nos vamos pareciendo en eso, ¿ya? Así que promover el diálogo también se requiere una actitud, una conducta de promoción de diálogo. a veces también hay discursos también que a veces uno los, porque de pronto vivimos en un sistema violento, ¿ya? Se ha hecho tan fácil como escuchar a veces cosas de que no solamente esta violencia de imposición de discursos, sino como la otra violencia, o sea, por decir algo es violento decir que alguien tiene la autoridad sobre alguna situación simplemente porque en razón de sus capacidades económicas o de su superioridad cultural que se otorga, él mismo se elige como autoridad, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay que respetar a la autoridad, ¿ya? Y resulta que la autoridad es seguramente un agente de control social que esté poniendo su punto de vista y está reprimiendo la expresión de la necesidad de la gente. ¿Y por qué? porque es la autoridad porque es la autoridad, a veces la autoridad justifica por sí sola la violencia, entonces la violencia se naturaliza entre nosotros, en cosas muy simples, en la educación, ¿no es cierto? cuántas veces hemos escuchado esos discursos que decimos, vea mijito, no se deje, no se deje, el que pega primero pega dos veces, ¿no es cierto? O también hemos escuchado esta cuestión, y esto sí es una cosa terrible en nuestras culturas, que decimos, vea mijo, pero usted es varón, pues, ¿cómo va a dejar que una mujercita tenga mejores notas que usted? ¿De acuerdo? Eso también es como naturalizar la violencia, al hombre, también sabe qué es naturalizar la violencia, cuando decimos también, ¿sabe qué? nos dice, lo que pasa es que todo se justifica porque todos somos por naturaleza, todos somos violentos, el hombre es violento por naturaleza, entonces ahí estamos, ¿qué estamos promoviendo? la cultura hegemónica, perdón, ¿qué decías? Yo decía naturalizando o como que, o sea, estamos de acuerdo con lo que estaba diciendo, ¿no? Que somos todos violentos. Exacto, exacto, Bernal, estamos diciendo que si todos somos violentos, claro, eso está justificando, fíjate, eso está justo, si todos somos violentos, justifica la competencia desleal, como yo soy violento por naturaleza, y al naturalizar algo, estamos diciendo que no puede cambiar las cosas, ¿no es cierto? Porque lo natural no se puede cambiar, pues, o sea, lo natural es que sale el sol por oriente, se pone el sol por occidente, ¿no es cierto? Eso es natural, ¿no es cierto? La natural no se puede cambiar, lo natural está definido, lo natural está puesto ahí y no cambia, ¿no es cierto? En cambio, en el ser humano, lo que determina, alguien tiene el micrófono abierto, si lo cierran, por favor, en el ser humano, en cambio, opera lo social, ¿no es cierto? Lo social y han sido intenciones de seres humanos con intenciones e intereses claros quienes han construido este sistema social, ahí no hay naturalización, no hay naturaleza, nos han hecho creer que es natural la violencia, ¿no es cierto? Por eso es tan aceptado que hay que competir con el otro, ¿no es cierto? Eso es una cosa que fíjese cómo al naturalizar esos discursos nos están diciendo que uno tiene que acercarse donde el otro a través de la actitud también de competir porque además por naturaleza soy competitivo, ¿no es cierto? Y soy violento porque el ser humano solo puede competir, solo puede desarrollarse si es que compite. Eso pasaba en la naturaleza, en la naturaleza las cosas evolucionan digamos porque compiten, efectivamente tienen que competir el del dos depredadores en la sabana del África, ¿no es cierto? Para ver quién caza a una cebra y si vienen y se acercan unas diez hienas y le atacan al león que mató a una cebra y le quita la presa están compitiendo. Nos quieren hacer creer que la sociedad tiene que parecerse a eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se acerca donde el otro este cuando uno se acerca donde el otro también tiene que acercarse en donde no hay efectivamente no hay nada definido por naturaleza. Es decir, no existe nada que ha sido digamos que hay discursos que han sido naturalizados naturalizados por intenciones e intereses de otras personas, ¿no es cierto? Fíjese otra cosa que se ha naturalizado. Se ha naturalizado que el profesor es autoridad y el estudiante está sometido a la autoridad. ¿Ya? ¿Qué le hace autoridad al profesor? En realidad sus conocimientos, pero también fíjese cómo se está como perpetuando una actitud verticalista porque el profesor perfectamente podría enseñar desde una actitud horizontal y con metodologías horizontales. Entonces se naturalizó también y se sigue naturalizando de que el hombre tiene que ser el que manda y la mujer que obedezca. Naturalización de discursos. Entonces también cuando hablamos también de la no violencia de cuando se acerca al uno de una actitud no violenta está rompiendo con una naturalización que se ha hecho de la discriminación del poder del que tiene el dinero del que tiene el mejor discurso. Entonces fíjese el promotor no es solamente ese que se acerca con buenas intenciones o que quiere hacer cosas chéveremente y qué buena onda está bien por supuesto ahí tiene que ver actitudes actitudes el rol que es lo que estamos hablando hoy día ¿no es cierto? sino que tiene que ver también con un emplazamiento interno cómo internamente me acerco al otro entonces ese es me parece la raíz desde donde nosotros también podemos construir estos roles que tienen que ver con la mediación pedagógica ¿no es cierto? con la educación popular ¿no es cierto? no es solamente acercarse a escucharla a escucharle al otro de buena onda escucharle no uno como lo montó te dice un ratito eso que me está diciendo ¿no te parece que a lo mejor está violentando lo que puede pensar tu vecino? a lo mejor ese derecho que vos tienes de cada sábado domingo sacar tus parlatas a todo volumen afuera porque dices que la música alimenta el alma o alegra al barrio a lo mejor eso que dice que efectivamente es tu punto de vista no crees que esté violentando al otro no es solamente cuestión de decir que chévere lo que me dices ya puta apruebo lo que me dices perfecto te apruebo lo que me dices sino también decir bueno lo que me dices puede y no puede ser entonces el promotor también no es alguien que se queda callado ojo el promotor no es alguien que se queda callado si bien escucha es lo principal escucha horizontalmente promueve el diálogo ¿no es cierto? este parte de la vida de la cotidiana de los actores comprende que todos somos diversos promueve la igualdad de condiciones promueve el diálogo ¿ya? eso no significa que el promotor se queda callado porque fíjense que nosotros somos promotores promotores en la transformación del entorno para que la gente pueda desarrollar sus capacidades acceder a derechos etcétera ¿no es cierto? entonces bueno creo que lo que hemos conversado ahorita ya nos prepara para la tarea que para los trabajos y actividades que les estamos planteando más luego pero antes de eso y antes de terminar este asunto por favor quisiera saber cuáles son sus propias opiniones de las que hemos hablado considerando por qué también estoy pidiendo las opiniones de ustedes escúchenme bien esto pon atención porque el promotor también tiene un discurso cada uno de nosotros como promotores también tiene un discurso el discurso es esa manera de ordenar que tenemos ya nuestra propia experiencia que hemos ordenado nuestra vida que hemos razonado y entendemos que es el mundo a partir de nosotros mismos ese es el discurso como nosotros estamos ordenando el mundo a partir de nuestro propio yo de nuestro ser de nosotros mismos cada uno de nosotros tenemos un discurso y eso no puede tampoco callarse cuando somos promotores por lo tanto mis queridos camaradas y camaradas que es para ustedes lo significativo de lo que hasta aquí hemos conversado yo espero por favor escuchar las opiniones de los 12 personas que estamos ahorita conectados ¿quién empieza? hola buenas tardes ¿me escuchan? vale por favor para mí ha sido revelador toda esta formación de promotores legales comunitarios por el enfoque en derecho humano y pienso que una de las fortalezas y las destrezas que un promotor debe desarrollar aparte de expresarse correctamente y llevar un discurso estructurado claro conciso con palabras comunes a nuestro a la población con la que vamos a trabajar es también la capacidad de escucha activa porque en el momento en que nosotros escuchamos activamente las necesidades carencias situaciones de la población con la que vamos a trabajar en ese momento podemos dar una respuesta asertiva para sus inquietudes ya perfecto gracias María Alcira aunque recordemos que nosotros como promotores no somos quienes dan respuestas recordemos que nosotros abrimos el espacio del diálogo ¿no es cierto? para que lograr aproximaciones y comprender ahorita pidió palabra ver Arianna Arianna pidió palabra por favor Arianna ya sí con respecto a todo lo que estábamos hablando ahorita yo pienso que un promotor también como característica que creo que fue parte también de lo que de lo que dijiste ¿no? tiene que tener esa capacidad de empatizar y o sea de tener empatía y también que los demás empaticen con él porque como tú decías somos mediadores ¿no? entonces ¿qué pasa? creo que la empatía es un punto clave porque si no hacemos entender a los actores la importancia del proyecto va a ser muy difícil que ellos con nosotros ¿no? y en esa horizontalidad que hablábamos ¿no? entonces cuando tú eres empático lo reflejas a las demás personas y es mucho más fácil el punto de vista entonces cuando generamos vínculos de decir ok no estamos tan lejos estamos cercanos ven conmigo o vamos juntos a hacer esto el actor se va a sentir inconsturado y eso va a generar que hay un cambio real ¿no? eso es muy importante porque a veces uno se ahoga un poco en la en la en la conceptualización ¿no? los conceptos si está bien o está mal y es muy importante ¿no? tener todo esto pero si no partimos desde la empatía y de generar esa empatía en la persona que nos está escuchando o donde estamos siendo mediadores es muy difícil que se produzca esta esta generación este cambio en la comunidad ¿no? porque estamos generando ese vínculo y ya a partir del vínculo comenzamos con los conceptos comenzamos con las opiniones comenzamos con todo esto y es mucho más natural como tú bien hablabas perfecto o sea yo creo que es clave lo que dices ¿no? cuando empatizas con el otro es decir cuando te pones en situación horizontal del otro cuando el otro es el es el igual a uno hay empatizas también fíjate cuando uno se acerca y estudia bien con qué rol me estoy acercando ¿no? cierto al mundo donde hay ese otro igual que no es diferente que vamos a hacer un interaprendizaje con el otro estás empatizando y esa empatía es la clave como decías vos para entre todos hacer ese diagnóstico que queremos y posteriormente ese plan de desarrollo para que todos mejoremos nuestro proceso de derechos es fundamental lo que te decías ¿qué más? ¿alguien más quiere? Richard Miguel Montero Macías quiere hablar vale Richard hola buenos días hola Richard vale te escuchamos te escuchan bueno en base a mi experiencia el acercamiento a la comunidad es súper importante tomando las palabras de los compañeros con la empatía ¿no? y para mí me ha sido fundamental en el trabajo el llegar con una actitud completamente como ser parte de la comunidad de hecho desde como vistes yo he trabajado en algunas organizaciones y el que porta un chaleco o el que llega con otro tipo de vestimenta como que ya genera una no genera una sinergia no genera una empatía entonces yo por lo general he visto como viste la comunidad jamás llego identificado como algo organizativo entonces eso me ha ayudado a mí a empatizar y desde ahí se puede empezar un trabajo en sinergia para adelante realmente motivar a la gente es una de las cosas más importantes porque realmente no le vamos a solucionar a nadie la vida ni le vamos a dar la clave de oro lo que vamos es a compartir algo para junto a la comunidad desarrollar un plan una estrategia algo que nos permita generar que ellos sean los que lideren el proceso ellos lideren el cambio y nos lleven hacia una una actoría social pero a partir desde ellos eso es lo que realmente me me costó conectarme por la la conexión de bandos muy baja y es lo que he podido discernir y de lo que he podido también en base en mi experiencia conocer eso gracias gracias querido antes de darte la palabra Sergio ojo empatía empatía no tiene que ver con pena sino con empatar con el otro con el empate con enganchar bien con lo que el otro va sintiendo tiene que ver con 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 reconocer al otro como persona ¿no es cierto? yo le reconozco a otro como persona como portador de una subjetividad no solamente de ideas sino también de sensaciones de miedos de expectativas frente al futuro de frustraciones es la empatía Sergio por favor sí efectivamente sí efectivamente usted lo ha hecho claro más claro no canta un gallo entonces en cuanto a esto hay hay dos claves que es la actitud y la aptitud es decir interactuar de una manera positiva a través de tus actos tu destreza escucharlos muy bien a ellos porque ellos son los protagonistas de ese terreno y entonces a través de la estratagema táctica y estrategia que podemos buscar con sus mismas palabras nosotros nos socializamos y vamos a tener un resultado realmente muy positivo dentro de nuestra actitud y por supuesto actitud es esto gracias Sergio una cosa que decía nuestro amigo que participó antes no me familiarizó ¿cómo se llamaba el amigo que participó antes? Richard Richard el Richard también el Richard también fíjate ponía otra herramienta que es una herramienta que también le podemos tener en 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 bandeja es este asuntito de lo formal él también dice vestido y vestido como la gente está con algún identificativo eso también es parte de las herramientas que cada uno verá cómo los va adaptando para lograr esto de la empatía cosas de formalidad este a ver alguien más quiere hablar yo Francisco solamente para constatar por favor solamente para constatar una característica que tú decías de acompañar con compasión de acompañar con compasión casi como igual que empatizar no empatía no es con lástima no sino sentir con el sentir del otro o sea si tiene alguna dificultad que me está compartiendo le acompaño no porque le doy lástima ay qué pena pobrecito no sino hacerle valer o sea escucho con atención escucho activa para hacerle saber de que estoy con ella con esa persona estoy con esa pareja con ese matrimonio y después propongo algunas herramientas pero no impongo ni solución ni herramientas gracias perfecto exacto lo que tú dices creo que has intentado muy bien eso exactamente creo que todos hemos comprendido la idea es ir por esa es la ruta esa es la intención de esto quisiera decir una última cosa ir al territorio no es solamente ir a conocer dificultades ojo cuando vimos diálogo no vamos a abrir una mesa de quejas una ventanilla de quejas sino también promover diálogo significa también identificar cosas positivas las capacidades que tiene el territorio las fortalezas que tiene el territorio no es cierto que tienen los actores del territorio nosotros también entramos y me parece que es fundamental entramos a valorar las capacidades que existen porque de esas capacidades que existen también se parte para fortalecer el ejercicio de derechos mis queridos queridas amigas amigos y todos este creo que hemos tenido un diálogo bien rico que chévere yo me siento súper bien creo que será porque es tanto tiempo aislado que uno se pone contento conectando con tanta gente con tan buenos criterios con tan linda forma de ver la vida y Rodrigo ahorita va a plantear ahora cuál es la tarea cuál es la actividad que ahora tenemos que hacer y cómo hacer así que de mi parte le quedo pesadito Rodrigo por favor ayúdanos con eso chévere muy bien Pancho muchas gracias creo que nos pones a todos digamos a cuestionarnos y de eso se trata este proceso mientras más nos confrontemos mientras más nos cuestionemos mientras más nos preguntemos como promotores más retos nos ponemos porque más retos nos ponemos y sobre todo nos ponemos este chip de que el promotor se está haciendo permanentemente nosotros al relacionarnos con los territorios no venimos de la estratosfera también venimos con prácticas también desde el poder también desde el autoritarismo también desde un montón de vertientes que a la hora de generar procesos de transformación no son los adecuados entonces esto lo tenemos que ir practicando lo tenemos que ir viendo y una de las cosas que siempre entonces que se corresponde digamos si es que decimos que el promotor permanentemente se está haciendo entonces tiene que corresponderse con una práctica permanentemente tiene que estarse leyendo tiene que estarse viendo tiene que estarse a ver si acá me fue mejor resulta que sí pues yo voy con la diversidad y resulta que en el barrio me topo con con adolescentes rockeros y además qué sé yo y digo wow y ahora qué hago con ellos que yo pensé que estos son medios cualquier cosa que armé desde mis desde mis prejuicios no es cierto justamente a propósito de Bobbio entonces lo que estudiamos a Bobbio no solo le pasa a la gente en el territorio nos pasa a nosotros también entonces qué voy a hacer con eso entonces tengo que ir trabajando o sea el proceso de este que estamos no solo es desde la cabeza es lo que nos ha invitado Francisco desde la subjetividad a vernos permanentemente entonces en ese sentido la primera tarea tiene que ver con eso ustedes no les voy a explicar al detalle ustedes tienen ahí la herramientita y todas las pautas si tienen dudas por favor no lo duden en consultar nosotros estamos viendo también de ir complementando siempre en anuncios algún video que pueda esclarecer alguna cosa y uno ya va monitoreando de acuerdo a las consultas del grupo pero en todo caso la tarea tiene que ver con esto hay una lectura muy bonita de una autora que ha trabajado cosas muy lindas Susana Sacavino inicialmente estaban dos textos quienes entraron ayer al aula habrán visto otras dos textos pero reveímos un poquito ese para poder trabajar este de Susana Sacavino que nos aporta con muchas claridades porque ella ha trabajado en el contexto si bien ella trabaja en el contexto de la escuela como tal esto es absolutamente todas las capacidades que ella va planteando para el educador y que Pancho nos da con base en el diálogo con ustedes ha ido trabajando algunas son fácilmente trasladables porque acuérdese algo que Pancho lo retomó y yo lo quiero dar como fuerza nosotros como promotores en la relación con el otro es un acto educativo es un acto profundamente educativo el promotor es un educador pero ojo no es un profesor donde va a decir cosas desde esta relación de asimetría y el otro vamos a querer que nos escuche es un es un es un es un es un es un facilitador de procesos porque va a generar aprendizajes a partir de los aprendizajes del territorio y de los actores entonces si es la práctica del promotor observarse permanentemente entonces la idea es que hagamos un primer diagnóstico nuestro un diagnóstico transparente honesto no estamos no 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 necesitamos vender humo a nadie quiero decir que bestia yo ya soy un top ya me he leído varios libros y ya tengo un recorrido ya yo ya soy top promotor no yo tengo algún trato de experiencia y algunas cosas me cuestan un montón todavía digamos y también me voy haciendo como 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 facilitador como educador que llevo ya algún tiempo pero el camino es palaro entonces lo que queremos es que ustedes puedan leer este texto bonito es suave de leerlo no es complicado es una lectura amigable y ustedes van a encontrar ahí casi explicitado las distintas capacidades unas que nos ha planteado Francisco y otras también que nos ha planteado que no las abordó Francisco y la idea es entonces que ustedes identifiquen esas capacidades la pongan un nombrecito hay una una matriz para que trabajen y digan a ver la capacidad una capacidad es de escucha ok entonces que le ponen el significado a ver para mí la escucha es tal cosa ¿no es cierto? y luego van a encontrar en la matriz que se valoren ustedes del 1 al 5 a ver esta capacidad que está diciendo que es respetar al otro genuinamente en su identidad en lo que es ¿cuánto me pongo? ¿cuánto me pongo? a ver honestamente así ah yo digo 3 me voy a poner porque intento pero a veces no con todos ni se queda 3 me pongo ok y después voy a poner ¿por qué? ¿por qué me pongo 3? ¿cuál es el argumento? esto es para ustedes siempre esto esto no es para el facilitador el facilitador lo que va a hacer es decir ve te falta esto va a tener otros ojos del facilitador en este caso Francisco pero esto va a ser para ustedes porque esto después en la siguiente actividad vamos a hacer nuestro plan a ver si yo estoy así esta va a ser mi radiografía como promotor si esta es mi radiografía ok ¿qué tengo que hacer para mejorar este proceso? ¿qué me voy a cuál es mi plancito también para ir trabajando estas cosas para irme observando cuando ya esté en el territorio cuando vaya trabajando etcétera etcétera entonces después ¿no es cierto? este es el trabajo personal hay unas 10 más o menos que nosotros hemos identificado Bernalde no soy Ana Paula discúlpame dime dime Ana Paula Ana Paula te escucho bueno parece que se fue seguimos para cerrar entonces ¿me escuchan los otros compañeros? ¿sí? sí te escuchamos ya perfecto entonces luego de eso entonces ustedes van a trabajar nosotros hemos identificado unas 10 más o menos capacidades si ustedes identifican más mejor si identifican menos no hay lío pero tampoco una o dos porque ya hablan de varias cosas es muy interesante el texto entonces la idea es que trabajen en esa matriz personal y luego hay un trabajito grupal les voy a hacer un video y ahí ustedes ya van a encontrar las pautas en la en la actividad digamos que está propuesta entonces trabajenlo súper bien esto es muy interesante cuando uno se mira se confronta y a partir de eso se hace un plancito y después más adelante le vamos a invitar a que usted mismo vaya monitoreándose a ver y es interesante como uno dice ah chuta esto que me costaba ahora ya lo ya siento que he avanzado como promotor esto que tenía ya me reconocía como incorporado en mí ahora se ha fortalecido más en fin esa es la idea un poquito de del promotor nos hacemos haciéndonos hacemos viéndonos observándonos entonces compañeros eso esa es la actividad está ahí está ahí el material de lectura es muy amigable no es no nos vamos a romper mucho la cabeza y vayamos anotando entonces esta es la capacidad para mí significa esto retomando lo que dice el texto me valoro y luego pongo el porqué y luego hay un trabajito grupal que es un video y ahí explica las pautas que hacer y el foro Francisco va a estar trabajando mucho en los foros mucho en las tareas entonces cualquier duda eso Arianna quería hablar Arianna yo te escucho y te escuchamos por favor sí quería preguntar ahí menciona que es un trabajo grupal ¿cómo sabríamos qué grupos ustedes nos asignan? sí están asignados fíjate ustedes están ya asignados los grupos ahí está en las listas ya está grupo 1 fíjense bien pero ya están como asignados los grupos y y ahí ya va el intercambio quería preguntar yo estoy en el grupo no sé pregunto sí todos están en los grupos claro pues ah bueno bueno quería saber quería preguntar algo rapidito antes de que termine la la videoconferencia este usted mencionó al principio que iba iban a dar chance el día de hoy para las personas que no habían podido completar lo de la unidad 2 sí por favor va a estar todo el día ahora entonces círrenlo porque también ya ya Bell tiene que cerrar todo esto entonces me parece que Milton debe abrir ya ahora ya debe estar abierto chequeenlo pero ya voy a comunicarme con él va a estar todo el día para esta última actividad que es la evaluación de la unidad 1 es decir este conjunto ya son preguntas de 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 concernientes al trabajo con Bell entonces por ejemplo Reina no pudo alguien más entonces aprovechen y para que hagan esa 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 evaluación final no olviden bueno ya hicieron el test de entrada por favor ayúdennos valorando a a Verónica vuelvo a repetir para las personas que nos engancharon desde el inicio vayan cuando están en el aula vayan a mis cursos en mis cursos hay uno que se llama PLC coordinación y ahí está el la evaluación para Verónica esta semana yo les voy a mandar también un mensajito para decirles que evalúen ya cuando Bell cierre entre martes miércoles para que evalúen a Bell y después hacemos con Francisco etcétera Bernalde Rodrigo quería decirte que yo no participé en la actividad cero entonces no no podría hacer la evaluación y no conocía tampoco quién es Verónica no ok no hay problema claro tú no participas en ese caso no te preocupes no te preocupes son solo las de hecho no vas a tener acceso tú no tienes acceso a eso porque no estabas registrado de acuerdo gracias gracias muy bien amigas amigos alguien más Reina Reina quería hablar Reina quería hablar Reina por favor te escucho te escuchamos Rodrigo no me aparece una nota del esquema del esquema y la sugerencia entonces para que Verónica Anabel revise eso ahorita te voy a chequear ahorita te voy a chequear todo eso con Anabel yo ok y cuando esté habilitada la evaluación bueno para hacerla porque a las 12 me la habían cerrado ok de acuerdo sí muy bien amigas y amigos yo de mi parte les mando un fuerte abrazo ha sido una jornada muy interesante muy enriquecedora y bueno el proceso nos pone reto avancemos y estamos ahí para para echar camino juntos un abrazo profundo Pancho cierras tú por favor respiriéndote muchas gracias muchas gracias Rodri de mi parte también ha sido una cosa muy muy rica estar con ustedes ya les extraño desde ahorita hasta la próxima semana pero vamos a estar siempre escribiéndonos en contacto y desde ya pues les considero mis amigos mis camaradas compañeros de camino compañeras de camino así que adelante con todo démosle con todo y sobre todo que sea una cosa muy enriquecedora para cada uno un abrazo tote otro para ti otro para ti chao chao gracias 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 hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.